Siempre hemos estado muy presentes con los acuñenses y para nosotros ha sido muy padre que el alcalde nos haya invitado a este programa y sumarnos, siempre hemos sido una empresa socialmente responsable, de manera nacional, como compañía siempre nos hemos distinguido en ese sentido y hoy más que nunca, trabajando en conjunto, trabajando unidos para poder solventar esta contingencia. En esta ocasión entregamos despensas con artículos de marca propia de nuestra compañía que puedes encontrar en cualquiera de nuestras tiendas, con artículos pues lógico de básicos, van a ser 200 despensas con estos productos y además la entrega es 5 mil cubrebocas que esperamos puedan ser útiles para los compañeros de seguridad pública, protección civil, que están haciendo una gran labor también de podernos hacer entender que nos quedemos en casa.